Música Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Va bien, aquí estamos por cuarto año ¿Qué haces, qué haces Juanma? Por aquí, por el deporte, acá, pues que se yo, que está saliendo mucho, ¿no? Bueno, pues de momento estoy dando clases ahí en un gimnasio, el gimnasio Totón, de aquí de Campos Damos clases de boseo y lucha en suelo Y luego, pues participo en todas las peladas que puedo, tal como asistencia, organización y ahí estamos ¿No es duro el entrenamiento, todo esto, esta preparación antes de llegar al combate y tal? El boseo es uno de los deportes más duros, o sea, es uno de los deportes más duros, más sacrificados Pero luego tienes, pues, el beneficio de la gloria, del público y de la satisfacción personal que tienes cuando ganas a tu rival ¿Tienes muchos chavales? Bueno, ahora nos movemos entre 5 y 10 personas, más o menos La gente va y viene, pero bueno, más o menos el número, como es el número de alumnos ¿Haces footing por las afueras de campos y todo eso? Bueno, el footing es más una cosa personal, la gente se lo toma como hobby, a algunos les gusta correr, a otros no Pero nosotros nos dedicamos más a la técnica, al sparring, al boseo, en lo que es técnica de boseo Oye, mamá, yo sé que hay muchos chavales que les gustaría estar con vosotros, empezar, iniciarse ¿Les aconsejas que se apunten? Es totalmente aconsejable, es más, en otros países los chavalines empiezan súper jóvenes Empiezan con 4 o 5 años y llegan a profesional con un recorrido de peleas, de combates súper experimentados Y ya con una profesionalidad increíble Entonces, aquí en España en ese aspecto vamos un poco más atrasados Y para mí y para todos sería súper aconsejable Que cuantos más niños y más gente y cuanto antes comiencen, mucho mejor para el deporte Dime dónde tienes el gimnasio y la calle para... Vale, pues la calle exactamente no sé qué calle es El gimnasio está ubicado justo donde está la gasolinera de Campos a Santañí Pues la misma calle de la gasolinera, al fondo de la calle está el gimnasio Es un gimnasio que se llama Totón Y disponemos de nuestra sala exclusiva para el boseo Y ahí esperamos a todo el que se anime Bueno, pues ya lo sabéis, son hermanos chavales Que yo, mamá, ahí os espera Gracias No me saques de aquí, me cago en día, que me van a pensar que soy narcotraficante Con David Fernández, hola David, buenas tardes Buenas, ¿cómo va? ¿Y dónde eres? ¿Dónde eres? Soy Joseta, un pueblo chiquitín a media hora en coche ¿Y qué vienes a hacer aquí? A pasar rato, a pasármelo bien con los amigos, un poco ¿Pero vos seas hoy? Un poquito No, no, háblame, háblame de tu combate, cómo lo ves Pues nada, tengo que combatir con un chico que está en la selección Un rival duro, bueno, y a ver lo que podemos hacer ¿Cómo te encuentras físicamente? Bien, me encuentro bien Lo importante es que los dos salgamos Tener mi último apaso ¡Gracias! 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 Que no nos sacamos daño, nos lo pasemos bien La gente se lo pase bien y listo ¿Que estás como un mateo? Sí, hoy sí ¿Y cuántos combates llevas? Pues no sé, por 15 más o menos, por ahí, no sé cuántos exactamente ¿Con qué resultados? Pues no lo sé, no lo sé Pero bueno, la cosa va bien, no te has hecho daño, como tú dijiste Y es divertirse, ¿no? Nos lo pasamos bien y compañerismo y todos contentos ¿Ligas mucho? A veces Se digan, se digan Yo me metí en eso, aquí por eso, ¿eh? ¿Sí? Para ligar, sí, porque a las chicas les gusta y todo ¡Gracias, paquetes! Se metan esas cosas Me encanta hablar contigo, David Muy bien Que tengas suerte ¡Gracias! Ven desertos Ven desertos Tres Aquinas Comentario Tres Quinto Enciasano 고 hijas Enciasano ¡Gracias! ¡Gracias! Forma parte de mi vida porque la verdad que me llena bastante, hago amigos y a pesar de cultivar mi cuerpo pues ¿qué más? ¡Gracias! 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 ¡FOR true Raptor! ¡Gracias! ¿Cuántos combates llevas? Llevo cuatro. Cuatro. ¿Y cómo te fueron, más o menos? Bueno, la verdad que siempre, como todo principiante, sabe, pues... Hay combates buenos y combates malos. Hay combates que te lo paran y, mira, así vamos yendo. ¿En qué club estás? ¿A quién parte? Estoy en el Príncipe de España. Bueno, bueno, está cerca de la realeza, por lo menos en un hombre. Sí. ¿Entonces estás animado hoy? Sí, con bastante ánimo y nada, pues a ver si hacemos algo hoy, ya que en otras ocasiones no nos ha acompañado la suerte. Esperemos que esta vez sí. Dime una cosa, dime una cosa. Se liga, se liga. ¡Bien! 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 La verdad que para mí, como había dicho anteriormente, que forma parte de mi vida y a pesar de cultivar mi cuerpo, pues mira, es algo que me llena y si me llena, pues... Claro, a las chicas les gustan los cachas, ¿no? Claro, no, los cachas no, sino un estilo de chicos que, pues mira, el boxeo, pues qué más, te ayuda a cultivar tu cuerpo y a pesar de que te ayuda a cultivar tu cuerpo, pues la verdad que te llena, ¿sabes? Y a cuidarte, gracias. Claro. Dejadamos aquí. Esperamos a undecenar la agua. ¡Bienvenido!